Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del entrenamiento. Estamos acá en el 130 yendo al Club Endergymque, donde vamos a entrenar hoy. Estoy acá con mi amigo Manu, que hoy está bien a acompañar. Y bueno, veremos que sale. Julio ya estará llegando. A nosotros nos quedan 15 de viaje más o menos. Y nada, vamos a jugar un poquito del entrenamiento. ¿En qué piensa Valentín Torres Servuerle mientras se entrena? Dos veces tan seguido es demasiado. Pero nada, no las faves. Estás bien. Es divertido, me divierto. Bueno, ya terminamos el entrenamiento. Ahora Julio tendría que hacer. Creo que, no sé si ya vamos a pegarle las bolsas o vamos a hacer otras cosas del gimnasio. Tendremos que ver. No, me parece que va a sacar los guantes. Así que, bueno, sí, buenas tardes. Tuk, tuk, tuk. Perfecto. ¿Se ha entendido la mecánica? ¿Cómo? La mecánica. Sí, ya sabés que tengo poco con eso. Se me cansó de la derecha, pero ¡pum! 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 Bueno, ahora con Julio vamos a trabajar con un poquito de defensa. Me dijo, vamos a ver qué tenemos que hacer. En un momento dijo que yo era mejor en defensa en el ataque. No sé yo. ¡Pum! 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 ¡ y qué tal la primera serie eso me parece un zoológico que dice qué alimento come la vaca todo eso así vas a terminar vos con los suplementos que ahora bíceps 2 y 2 de caja y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, estamos terminando. Hemos terminado el entrenamiento, boxeo y un poder físico. Así que, por hoy, descanso. Bueno Jurio, muchas gracias. Gracias en el gym, venimos acá. Ahora voy a cober un bebé. Y nada, eso fará volver a casa ahora. Chau chau. Muchachos, estoy con Nadra, que hoy se ocupan grabar. Gracias por ver esto, estamos volviendo para casa, y nada, cuídense mucho. Entrenes, ¿no, Manuel? Sí, hay que entrenar. Se puede morir.